y leo leo medita muy bien qué es lo que vas a pedir porque el universo te trae un regalo en donde te va a conceder tus deseos tus más grandes anhelos solo tienes que sentarte a esperar pedir lo que quieras acuérdate que cuando lo pedimos está hecho pero no te quedes con los brazos cruzados como dice esta carta no estés esperando que las cosas sucedan solas esfuérzate logra lo visualízalo y no lo dudes lo que has pedido con tu esfuerzo y con tus deseos se logrará así que leo fluye pero de repente aquí dice que la gente te va a criticar de que eres un poco intransigente o sea quiere decir que no pones de tu parte que estás siendo no sé si egoísta controlador bueno el caso es que te van a estar criticando un poco leo y yo creo que es momento tal vez de defenderte tal vez de hablar con claridad tal vez de escuchar primeramente para ver si es verdad o no lo de lo que te están juzgando y lo puedes resolver a tu favor pero tienes que poner atención en ti en tu persona y en que nadie te haga daño nuevamente mi querido leo